Guadalajara Hueles a limpia rosa temprana A verdejara, fresca del río Son mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara Hueles a pura tierra mojada Ay, 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 ay La quepaque pueblito Tú Solo los oscarritos Hacen más frescos dulces de pache Para la birria junto a María En los parianes y alfarerías Suenan con triste melancolía Quarante Un saludo Gracias por ver el video.